Estimados televidentes de Minuto de Dios, en este día queremos invitarlos a vivir el valor de la generosidad. Y precisamente tenemos un ejemplo en Jesucristo. Nos dice San Pablo en el capítulo octavo de la segunda carta de los Corintios, versículo nueve. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Esa es la paradoja de nuestro Dios. Un Dios grande, poderoso, rico, que se hace pobre, se hace sencillo, se hace humilde para compartir nuestras necesidades, para acercarnos a nuestra condición humana. Una persona generosa es una persona que tiene un gran corazón. Una persona capaz de acoger las necesidades de los demás. Una persona que sabe que todo ha sido un regalo de Dios para él. Su vida, su familia, su inteligencia, su trabajo, sus talentos. Todo ha sido un don de Dios y que todo lo que ha recibido gratis también debe aprender a darlo gratuitamente. Y en eso está su crecimiento, su perfección, su santidad. En ese camino de la entrega generosa. Ya sea en pareja, en familia, en el trabajo, en la sociedad. Estamos invitados a vivir el valor de la generosidad. Aprendiendo de Jesucristo que siendo rico, dice él, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. No hay nadie que, por rico que sea, no tenga algo para acoger de los demás. Y no hay alguien tan pobre que no tenga algo para dar a los demás. Bendiciones para todos en este día. Quiero dar un saludo a todos nuestros oyentes, a todos nuestros patrocinadores, a nuestros clientes. Y bueno, desearles a ustedes una feliz Navidad. Teniendo en cuenta que la Navidad no es solamente regalos, es alegría. Es saber que es el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Aquel que entregó su vida por nosotros, que es el principal motivo de esta Navidad. Un saludo a todos, a todos los oyentes de la emisora Minuto de Dios. Felices fiestas, feliz Navidad, un feliz año, muchos abrazos y muchas bendiciones. Gracias a Dios por todo lo que nos das cada día. Son las bendiciones más preciosas. Que tengan una feliz Navidad y un año nuevo. Un saludo lleno de bendiciones y salud es lo más importante. A todos ustedes les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2018. Que el Señor les bendiga, que todas las metas y proyectos se hagan realidad. Dios los bendiga, chao, chao. Gracias a Dios.